Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Edge Vamos a ver Lo primero, he empleado la espadaca esta enorme La he empleado a nivel 2, ¿Cómo lo he hecho? Comprando otra, ¿Vale? He comprado otras Las he juntado y ya tenemos nivel 2 O sea que, si antes repartíamos, ahora ya No te voy a ni contar, vamos a entregar la misión De las mazmorras, aquí a la muchachilla Bueno, he entregado la misión ya Y básicamente me ha dicho, ¿Lo tienes? ¿Es tuyo? No sé qué, tal, y le he dicho, sí Es mío, me estoy dando cuenta De que el resto de misiones Por ejemplo, esta que pone New Haven, pone Full Game Only Es decir, cuando esté el juego completo Bien, dicho esto, voy a intentar Investigar un poco, si veo Que no me dan ninguna misión más Pues me imagino que la beta que me dejan probar Llega hasta aquí exactamente Pero tenemos un dragón, o sea que Hay un dragón pendiente al que Tenemos que aniquilar, que nos mató Si no fue en el primero No fue en el primer episodio, seguramente Así que Voy a ver que me encuentro por el camino Bueno, me ha venido hasta un bioma distinto Que hay en el mapa Por terminar de verlo un poquito todo Sería esta parte de aquí del desierto El dragón está por aquí Con lo cual no estamos muy lejos ¿Vale? Hemos visto esta zona de aquí Hemos visto un poquito de aquí No nos dejan subir mucho más De esta zona Por aquí donde está la misión Aquí hay un pequeño puente Que nos corta Con lo cual no nos deja ir E igualmente hay paredes de estas ¿Vale? Que nos acotan un poco el terreno Por donde podemos movernos Como veis Hay cofres al fondo y demás Se ven en el minimapa Con lo cual hay muchas cosas más preparadas Pero solo nos dejan movernos por aquí Así que me he venido al desierto Y he dicho Bueno, pues venga Vamos a practicar un poquito Vamos a calentar Ojito Ojito Vamos a juntarles Que ahora tengo una espada de nivel 2 Chavales Que ahora voy a reventar Un poquito más fácil, ¿eh? Eso es Madre mía 107 segundos Ahí estamos Mucho, mucho tiempo, ¿eh? Venga Vale Dale Voy a hacer así Aquí Eso es Vale, vale, vale Así no fallo Eso es Cuidado Cuidado Ojito Ojito, cuidado Eso que es Una espadita Una espada vigorosa Una mano Eso es Esquiva, esquiva Estamos pochillos de vida Pero no me voy a curar Me la voy a jugar ¡Oh! ¡Por un pelo! ¡Dale! ¡Eso es! Quedan dos Uno estuneado ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uf! ¡Uf! Uno contra uno Bueno, ahora sí Tómate una poción Que viene más Tómate dos Por si sube la varela ¡Vamos! Vale, 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 vale Esto se pone Es que es un nivel 31, ¿eh? Ojito Ojito Que poco se habla De nivel 31 que tienen, ¿sabes? Y uno con nivel 32 108 me quita Pero será la vieja La de caña Ya ves como pillo, ¿sabes? ¡Ya ves como pillo, niño! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, aquí Aquí son Pilla esto, pilla esto ¡Uh! Súper armadura de esta gente A ver, es que son nivel 31, ¿eh? O sea, que es que aquí hemos subido A esta zona hemos subido el nivel Que estoy nivel 15 O sea, que es que me sacáis Ya ves como no voy a subir nivel aquí O sea Teniendo en cuenta que soy capaz De cargármelos Esta zona ahora mismo sería Para venirse con pociones Y subir nivel Pero a saco, vamos Subir nivel 15 Aquí, vamos Solo hace falta que me den Piedrecitas Para poder subir la espada Ni del nivel Y ya hemos triunfado Tengo, o sea Tengo lo más a tope que tengo las cosas O sea, es que es increíble Ven, buenísima Y buenísima Level up Eso es Eso es Ven aquí, no corres Vale, a ver Que me dan los cofres Pociones Y si Bueno, a ver Que me han dado Bueno, pues tampoco Es que me ha ayudado a gran cosa Sí, entre tú y yo ¿Vale? Teniendo en cuenta Nuestra super espadaca Como está, podéis combinar con esta Y poco más, ¿no? Pues ya está Los escudos Este sería el más tocho ¡Absorbelos a todos! ¡Absorbelos a todos! Y ya está Nivel 3, ¿no? Este sería el escudo más tocho Y luego las sombreras Me han dado aquí unas muy guapas, ¿no? Estos son 12 Y esto es Su armadura Que son 8 de defensa 5 de Tal Más 50 a la vida Y 15 de De daño De crítico No, de daño Oye, pues Esta armadura es mucho mejor que la mía, ¿eh? Cuando junte las 3 y la suba de nivel Ojito, ¿eh? Ojito Vale, pues Dicho esto No me voy a entretener mucho más Anda, ¿quién eres tú? ¿Y qué misión me das tú, crack? ¿Quiénes son vosotros? ¡Hondo! ¡Hola, crack! Vale, pues este crack Nos ha dicho que le podemos traer algo de comida Dice que es una especie de árbol espinoso Me ha parecido ver ¿No? Un rollo cactus o algo así Tengo que conseguir 6 y traérselos Bien ¿Y tú? ¿Tú qué me dices con la vida? Bueno, pues este crack nos ha dicho que las máquinas están expandiendo Y que tengo que ir a su campamento base A hacer mucho daño Y mucho ruido Para hacer que salga Y así poder matarlo Vamos a salvar aquí Porque... Ojito, ¿eh? Bueno, pues inesperadamente Nos han salido 2 misiones más Con lo cual Eh... Vamos a echarles un vistazo aquí a las quests A ver Tengo una por aquí Que es donde estamos Simplemente encontrar 6 papas picas De estas que es una planta que hay Con lo cual la encontraremos por el camino Y luego... Pues vale Vamos a destrozar el campamento El campamento si no recuerdo mal Se me ha quitado Es este Vale, con lo cual Está allí, vale Me tapaba la columna Ok Vale, vamos al campamento Si encuentro por el camino Pues las papapingas estas Pues ya está Las iré a coger Ojo, pero si no me deja Bueno Te dan la misión Pero no te dejan ir Menudo tongo, loco Pues ya no le busco las papapingas al otro Mira, va a tener suerte Aquí hay una papapinga de estas A ver Eso es Mira Estas tendría que encontrar La papapinga Bueno, directamente No vamos a ir a por... Ojo, no Un mineral Quiero ir a por el dragón Pero es que hay tantas cosas nuevas Que descubre En este mundo Bueno Dado que no es una misión Que pueda cumplir ahora mismo Las de la papapinga Sí Pero la otra no Por lo cual Esos son los cofres que he abierto ¿Verdad? Sí Vale, no vamos a ir a por el dragón No voy a alargar mucho más El tema Es lo que hay Voy a ir haciendo las Las webs que vaya encontrando Por el camino Si encuentro alguna Que lo dudo, la verdad Y me voy a ir a por el dragón Y me voy a ir a por el dragón Dragón ¿Dónde estás dragón? Voy a por ti Bien amigos Ha llegado la hora Ha llegado el momento Tenemos una batalla pendiente Tenemos a este dragón Nos pateó Nos ostuneó Nos dejó toloquitos El primer día El primer día que no lo encontramos En aquel entonces Éramos unos newbies Lo acabamos de empezar No sabíamos ni por qué lado Se cogía la espada Pero esta vez es diferente Sabemos que el dragón Es nivel 10 Somos nivel 15 Llevamos una espada Chetadísima Chetadísima Que no sé hablar Llevamos unas sombreras A tope Escudo No nos hace falta ¿Por qué? Porque le vamos a reventar Dragón Es hora de despertar Dale calla Uh Uh Bien Vamos a por él Vamos Encima me quita Me quita poco Pero me quita Ojito por eso Vale aguanta bastante Me sigue stuneando Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Dale Dale No te cortes Esa es la buena Esquiva ahí Me vuelve a dar Vale voy a curarme Eso es Me da con el fuego Ojito Me stunea Podemos salir de sus tripas Gracias Dale caña Ahí Uf Menudo criticazo El niño Estás pillando Estás pillando Vámonos Este es tu final Dragón Uh Vamos Venga dragón Esquivamos el fuego Esquivamos el fuego Atacamos Uy bueno Se stunea Vamos Muévete Muévete Eso es Esquiva el fuego Esquiva el fuego Salta y remátalo No Una más Aguanta Cuidado ahí Dale duro Vámonos Dragón cazado Vámonos Ojo Pedazo del cofre Vale Muchas moneditas Ojo Ojo Que me has dado Loco del dragón Vámonos Mira Que me ha dado Una máscara del dragón Que guapa Y aquí Y aquí Y aquí que nos da Vale Va a subir un punto de habilidad Pues vamos a la máscara La verdad Oh que guapa La máscara Anillo Si señor Vámonos Increíble Que grande Esa es armadura del dragón Ojo Que guapo Tanta que si lo sé Te farmeo Bueno pues nada más Y nada menos Hasta aquí lo vamos a dejar Muchas gracias a los Desarrolladores Que se me traba la lengua Muchas gracias Dicho Dicho lo cual Muchas gracias A los desarrolladores Por hacerme partícipe De esta pequeña beta Y demás El juego la verdad Es que Tener en cuenta Que es una beta cerrada Vale El juego seguramente Tienen que no tocarle Mucho más cosas Tienen que mejorarle Muchísimas cosas Pero bueno Teniendo en cuenta Que es una beta cerrada Que no la han sacado No la han publicitado Y nadie sabe nada De este juego Yo la verdad Que muchas gracias Por este Por dejarme participar En el desarrollo Así que Nos vemos en otra Espero que os haya gustado Y echarle un ojillo A este juego Que tiene pinta De ser muy interesante Espero que os haya gustado Y el próximo Adiós Chau Chau